Un nacional haitiano denunció que en la noche del pasado fin de semana fue atracado por dos menores de edad. Aunque no logró reconocer a ninguno, le solicita devuelvan sus documentos de identidad. Lo que es antes noche, de sábado de la noche, yo vine de Haití. Cuando llegué a la bienvenida, se me atracó dos muchachitos de joven. Se me quitó mi laquetera, con todos mis documentos, un teléfono de realización de la CITRE. Y yo estoy sin nada ahora, como me pasen para acá para ver si pueden resolver y si pueden ayudarme a conseguir los papeles de la masa. Están todos, lo que me interesa a mí fue el papel. ¿Y dónde ocurrió eso? La bienvenida. ¿Dónde fue eso? El sábado de la noche. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.